Música Bueno, la misma... Me preguntaba, Marcos, por el tema de la duración Ustedes trabajan con poca duración, ¿no? Es un material, digamos, no hacen documentales muy largos, ¿no? Media hora y los clips, ¿eso le da bola a eso también? Sí, sí, en realidad es nuestro camino hacia el documental Como parte del recorrido nuestro como colectivo también Nos fuimos metiendo y empezamos todo lo que es el formato cortometraje Tenemos bastantes producciones de ese tipo La verdad que es un formato que nos gusta mucho Sobre todo también entendiendo que donde nosotros difundimos Es mucho en internet, digamos Y la duración corta, breve y eso Es un formato que nosotros observamos que sale bastante Después sí tuvimos la experiencia del contado Danilo de Iguimuleu Tierra Revuelta Que es nuestro primer largometraje documental Que es una película de una hora diez Y este documental ya venía encarándole para dos horas Y se nos ocurrió este nuevo formato Que en realidad es una exploración que estamos haciendo También pensando hacia dónde queremos difundir, ¿no? Digamos, hacia dónde queremos llegar Que es algo que siempre también nos planteamos antes de hacer cualquier cosa Y bueno, pensamos que el medio televisivo era un medio que estaba interesante Como para explorar, como para tener mayor difusión y demás Y una vez que sale internet, que también es eso Pensamos que un formato de series y eso es un formato en auge, digamos También interesante como para problemáticas complejas Como puede ser esto Uno puede ver media hora, se informa un poquito Madura un poco los procesos y puede volver a ver el segundo capítulo y demás Y esos fueron los motores que nos ayudaban a probar este nuevo formato, digamos De media hora Sí, lo que pasa con Semillas que dan Es que todavía no lo tenemos subido a internet Entonces como esa estadística de cómo le va a cada uno de los capítulos Incluso que nos interesa, qué capítulo por ahí es más visto No la tenemos Pero yo creo que pasa un poco lo que decía Marco Creemos realmente que hay un auge Hoy, digamos, si queremos mirar como Lo que es el consumo de audiovisuales En términos institucionales y hegemónicos Hay un boom de la serie televisiva Y que siempre nos parece que está bueno observar ese mapa de situación Y tratar de, con nuestra mirada del mundo Tratar de hacer algo y ver qué podemos hacer con ese estado situacional del consumo audiovisual Y yo creo realmente que le puede ir bien a este formato de media hora Incluso también por esta cuestión de que, bueno, termina uno y sabés que después hay otro Y termina el segundo y sabés que hay otro O sea, como que hay una cuestión de continuidad entre los capítulos Que te van entramando una historia general Y que yo creo que eso hace que pueda llegar a ser visto de manera así encadenada La vida en los bosques es importante Y no se hace por sueño de nadie Se construye, entonces día a día Hay que conocer qué es lo que nosotros podemos consumir Y tranquilamente vamos a permanecer el tiempo que necesitamos en el bosque Y podemos sobrevivir Este es el árbol de Ramón En el tiempo del conflicto armado interno Este árbol funcionó como una importante fuente de alimentación Pero nos servía para otras cosas muy importantes también Calidad de agua Se aguarda aquí No hay ningún problema Por otro lado También él tiene agujeros Así como abre En esos agujeros nosotros podemos aguardar municiones Comida Y todo lo demás que queramos Para la última cosa que puede servirnos también Es Vamos cinco o seis caminando Un compañero se pierde Y entonces el compañero que está perdido Busca una de las Gambas Se llama esto que suena y le hace Los otros compañeros Mucha Ahí le han perdido ¿Quién es? Es Julano Ahora lo ves Y el ejército puede estar cerquita Pero si simplemente oye Es un cheque el que anda ahí Le contestó otro Ah, son cheques Pero si uno dice ¡Danilo! ¡Eh! Ahí anda uno que se llama Danilo Bueno, lo de encuentro Seguimos golpeando puertas Y tocando timbres en encuentro Todavía no hemos tenido suerte Seguimos insistiendo Porque nos parece que Acá en Argentina Es una salida Que a nosotros no serviría Y que más o menos va bastante Acorde al tipo de formatos que maneja encuentro Al tipo de Contenidos que maneja encuentro Pero bueno, todavía no hemos tenido suerte Y Telesurf La verdad que fue medio una cuestión Con su buena cuota de azar Que fue Que nos jugó a favor Porque de hecho cuando Hicimos el mapa de difusión Y dijimos Bueno ¿Cuáles van a ser nuestros canales de difusión? Este Teníamos, viste Televisoras locales Televisoras comunitarias Que se yo Y era como Bueno, el objetivo de Máxima Telesur Tenemos que tratar de llegar a Telesur Y bueno Por ahí por una serie de contactos Y de amigos de amigos Y de Redes que se tejieron Este De repente Telesur fue El primer canal que salió Y ahora estamos Laborando con todas las Televisoras más regionales Y comunitarias Que pensamos que nos iba a tomar menos trabajo Y que resulta que Que tiene todo otro laburo Que no habíamos considerado Así que en realidad Fue como una cosa No del todo planificada En un punto Más allá de que Si teníamos el objetivo de Telesur Pero Fue como que Lo presentamos Y al toque Los tipos dijeron Si, está buenísimo Vamos arriba Así que Nada Y fue Fue súper interesante Esto Y Conferencia es Creo que es el primer contenido Nuestro Que aparece por televisión abierta Con lo cual Nada Bueno Dicen que la Argentina Libre de Fracking También circuló por algunas televisoras Pero bueno Que por lo menos Que nosotros Tenemos conciencia Que se está difundiendo Así que como experiencia Está bueno Que se yo A uno le entusiasma Decir Bueno Si salió esto Entonces Sigamos adelante Porque Hay chance Y nosotros Habíamos sabido La revolución Bueno La experiencia de Cuba Fue muy interesante No conocíamos Cuba Salvo Bueno Los chicos Bueno Tiene mucho que ver Con las relaciones Que comentaba Danilo Hace un rato Entre los movimientos Sociales Y armados De los años 70 80 Entonces Eso nos hallan Muchos caminos Digamos Fue interesantísimo Por un lado Era como Conocer Cuba Digamos Con todas las expectativas Que nos despertaba Digamos Todas las curiosidades Que teníamos Y por otro lado Poder estar entrevistando Figuras Digamos También Respetables Y bueno No sé Fue como Difícil la producción Era como Otra lógica Básicamente Aparte caímos Justo a fin de año Digamos Estaba todo el mundo En festejos Y cosas Y demás Pero bueno Conocimos varias Personas Que nos gustaría Seguir trabajando Con ellos Sí Lo que más nos costó Fue vincular un poco Con la juventud De alguna manera Fue como una cosa Que nos quedó pendiente Por decir de alguna manera Podemos ser como Recuperar mucho También nuestra búsqueda Va más apelando Lo histórico Digamos Por el periodo Que queríamos retratar Que esto La invasión de Playa Girón La revolución cubana Y demás Pero como inquietudes personales Digamos Nos parecía que Teníamos ganas También de empaparnos Un poco más En qué estaba La juventud hoy día Digamos Y eso nos quedó Como pendiente Por decir de alguna manera Como para otro laburo Y ojalá Podamos volver Sí De alguna manera Como que El documental O esta producción Digamos Nunca se termina De De bancar Porque digamos Hoy tenemos que hacer copias Para difundir Y bueno Esas copias Hay que Nos gusta Como ese trabajo De tener un packaging copado Porque también es como Por donde primero Entra esa Esa película Digamos Cuando yo se la llevo a alguien Entonces nos gusta Tener esas copias Bien armaditas Y demás Entonces está bueno Tener esa plata Para bancar La producción De esas copias Materializarlas Digamos De alguna manera Entonces bueno Básicamente lo que hacemos En cada una De las proyecciones Es pasar una gorra Y tratar de con eso Juntarlo Y bancarlo En lo que es El gasto Digamos Del documental Está suplido Ya está bancado Entonces no tenemos La necesidad De recuperar el dinero En la difusión Y en la comercialización De la película Aunque siempre tratamos De A cada uno De los canales De difusión Si llega a haber Algún tipo de retribución Siempre es bienvenida Pero también Más que nada Lo que tratamos de hacer Con la proyección La difusión del material Más allá de que sea Compartido el contenido Del documental Es tratar de tejer Seguir tejiendo redes Y seguir como Ampliando el universo De posibilidades De nosotros Poder seguir Avanzando Y encontrándonos Con contenidos Para seguir produciendo Documentales Si Ahí se abren Como varias aristas Por un lado Es cierto que El acceso a ciertas Tecnologías Hoy está un poco Más al alcance De la mano En cuanto a que Incluso Mucho de lo que es El equipamiento Hoy Conseguir una cámara Que grabe en HD Conseguir un buen Equipo de grabación De sonido Está bien No serán los estándares Más altos Pero se pueden conseguir Cosas a precios Relativamente Accesibles Con un poco de esfuerzo Lo mismo que para la difusión Digo más allá Del acceso a los canales De televisión abierta O esos canales Más tradicionales Que uno solía tener En la cabeza Bueno se abrió Este nuevo camino Que son Que es el internet Que igualmente No es del todo Democrático O sea también Uno tiene que tener En cuenta Que estamos hablando De que igual Siguen siendo Empresas privadas Que son dueñas De esos quilombos Y que hoy Tienen la canilla abierta Y mañana Si quieren la cierran Uno también Tiene que ser consciente De decir Bueno En algún momento También vamos a tener Que buscar Realmente democratizar El acceso a esa información Y también el poder Que esos canales Verdaderamente sean públicos Y no estén administrados Por empresas privadas Este Pero bueno En ese camino A nosotros La verdad que Que si nos ha facilitado Un poco El tema de que hoy Existan Aunque tengamos Nuestros Nuestros peros Con laburar Con esos canales Esto que vos decías Bueno no Pero Y salen En ciertos En ciertos Canales Que tienen Como una tradición Incluso De Empresas privadas Y de corporativas Bueno Es que Saliendo en Youtube Y en Vimeo Escapamos de esa lógica La verdad que seguimos Laburando con esa misma lógica Entonces bueno Habrá que en algún momento Buscar Una verdadera vía De escape de eso Pero a su vez Tratar de tener Un alcance masivo Que es como La dicotomía Y la disyuntiva De siempre Y en cuanto a estándar De calidad Bueno Que se yo Si Le damos mucha bola Al tema de la estética Está bien Nosotros también Somos laburantes De esto O sea Nuestra carrera De militancia Podemos decir Está ligada siempre A la realización En la producción audiovisual Somos laburantes De esto Entonces de alguna manera Tenemos como Ese pensamiento Pero también Pensando que O sea Somos Sostenemos mucho Esta cosa De que No existe Esa falsa decisión Entre forma Contenido La forma es El contenido Si uno quiere Laburar Determinados Determinados No tenés Que desconocer La forma Porque Es la que De última Hace el contenido O sea No es que son cosas Que se pueden separar Sino que El producto Es un producto En sí mismo Con lo que dice Y como lo dice Que desconocer Que desconocer Es una